Y voy a demostrar que secante al cuadrado por 1 más coseno por tangente dividido tangente más secante a la 2 más 1 es igual a 1 medio. Primero voy a multiplicar coseno de A por tangente de A. Bueno, tangente siendo seno sobre coseno. En este se puede cancelar los cosenos y queda seno. Entonces aquí reemplazo secante al cuadrado 1 más seno de A dividido tangente más secante a la 2 más 1. Bueno, aquí voy a cambiar secante a 1 sobre coseno. Y lo multiplico por 1 más seno de A. G sobre tangente de A más secante de A al cuadrado más 1. Y esto queda 1 sobre coseno al cuadrado de A más seno de A. G sobre coseno al cuadrado de A. Aquí junto estos dos y pongo el mismo denominador. que es 1 más seno de A que es 1 más seno de A sobre coseno al cuadrado de A dividido tangente de A más secante de A a 2 más 1. Y aquí hago... Aquí lo expando. Aquí lo expando. Entonces tangente a la 2 es tangente al cuadrado de A más 2 por tangente de A por secante de A más secante al cuadrado de A más 1. Y aquí tangente al cuadrado de A más secante al cuadrado de A más secante al cuadrado de A más secante al cuadrado de A. Y más este secante son 2 secante al cuadrado de A más 2 tangente de A por secante de A. Igual 1 medio. Igual 1 medio. Igual 1 medio. Entonces me queda... Entonces me queda seno de A sobre coseno al cuadrado de A y el 2. Entonces me queda 2 secante al cuadrado de A más 2 seno de A sobre coseno al cuadrado de A. Y aquí cambio secante al cuadrado de A. Y aquí cambio secante a coseno. Entonces me quedaría 1 más seno de A sobre coseno de A. dividido 2 sobre coseno de A más 2 seno de A sobre coseno al cuadrado de A. Entonces me quedaría 2 secante al cuadrado de A y el 2 secante al cuadrado de A más secante al cuadrado de A más secante al cuadrado de A. Sobre coseno de A sobre coseno al cuadrado de A. Se cancelan los cosenos y queda 1 más seno de A sobre 2 más 2 seno de A. Y saco con un factor abajo. Entonces quedaría 1 más seno de A dividido 2, 1 más seno de A. Se cancela el de arriba y el de abajo y quedaría 1 arriba y 2 abajo igual a un medio. Gracias. 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 Gracias.